el mensaje el día de hoy cómo prosperar en este lugar quizá un subtítulo podría ser persiguiendo nubes o cavando pozos nuestros pasores pablo y gloria johansson nos enseñaron hace años esta idea de no perseguir nubes y cavar pozos aprender a cavar pozos él me decía que en Nairobi queña cuando eran misioneros en los 50s y 60s que de pronto como que todos esperaban al evangelista y la campaña de evangelismo y la campaña de sanidades y ve y decía estaba muy padre mucha gente y era como que wow y un mover de dios y luego se iba el evangelista y la iglesia igual que siempre entonces como que siempre la iglesia estaba esperando esta nube y las nubes son buenas no las nubes son buenas porque traen lluvia pero la nube se va no puedes depender de la nube el viento se la lleva y él dijo dios me enseñó a cavar un pozo ahí en Nairobi nuestra iglesia que viniera o no viniera alguien nosotros teníamos un mover de dios teníamos la palabra de dios y ánimo y multiplicando líderes y ganando a gente para cristo y él nos enseñó a que él y a mí como pastores jóvenes aprender a cavar pozos y no perseguir nubes porque que él y yo también era como híjole si tuviéramos los dones de aquel pastor entonces nuestra iglesia podría crecer o si tuviéramos la iglesia en aquella ciudad entonces la iglesia podría crecer o si viniera fulano a predicar o si tuviéramos el sistema de esa otra iglesia y es como que eso es perseguir nubes cuando dios quiere enseñarnos a cavar un pozo en el lugar donde estamos qué significa eso que allí donde dios nos ha puesto con los talentos con la gente en el lugar donde estamos ahí dios quiere enseñarnos a llegar a las aguas de la bendición que dios tiene para nosotros si lees el capítulo 26 al inicio dice que había hambre en la tierra donde isaac vivía hambre y había sequía isaac quería huir a egipto egipto representa perseguir una nube ir a un lugar donde creo que puedo recibir ayuda aparte de dios entonces él iba a irse a egipto y dios lo detuvo lo puedes leer genes génesis 26 verso 3 dios le dijo no te vayas egipto quédate aquí porque aquí te voy a bendecir y aquí voy a hacer florecer a tus hijos alguien tiene que recordarse eso a sí mismo el día de hoy aquí dios me va a bendecir aquí dios me va a ayudar a florecer aquí mis hijos van a prosperar también entonces isaac en el verso 17 que fue nuestra lectura de hoy dice que allí se estableció y empezó a cavar pozos hasta que dijo al fin dios creó espacio suficiente para prosperarnos y yo quiero animarte el día de hoy es más eso quiero que recuerdes y metas en tu espíritu el día de hoy en este mensaje dios creará espacio para que prosperes en este lugar vamos tienes que decirlo o simplemente meditarlo conmigo o memorizarlo dios creará espacio en este lugar para que prosperemos amén alguien lo puede creer ahora tres cosas que yo veo que isaac hizo que tú y yo podemos hacer para prosperar en este para que dios haga espacio para que prosperemos en el lugar donde estamos ok número uno número uno honra a dios primero honra a dios primero que fue lo que hizo isaac lo primero que hizo isaac dice que reabrió o destapó los pozos que su padre abram había cavado primero hizo eso y luego abrió y cavó sus propios pozos que significa esto que antes de buscar lo suyo propio isaac honró primero lo de dios dice andrés pero abram era su padre sí pero más que su padre abram era el hombre que dios escogió para traer su propósito a la tierra establecer esta nación de israel a través de la cual jesucristo nuestro salvador vendría isaac no sólo estaba honrando el legado de papá isaac estaba diciéndole a dios dios primero eres tú en mi vida después son mis proyectos primero es tu propósito aquí en la tierra después es la bendición que yo necesito y sabes me encanta que así iniciamos cada año en más vida teniendo 21 días de oración porque porque estamos diciendo dios antes de que yo cabe mis propios pozos y antes de que yo haga mis propios proyectos quiero conectarme contigo quiero honrarte a ti por eso damos primicias porque antes de planear nuestros propios sueños y nuestros propios proyectos estamos diciendo dios quiero honrar tu proyecto en la tierra y cuál es el proyecto de dios que cada persona conozca el evangelio que haya discípulos que se envíen misioneros que se planten iglesias que se ayuden a las personas en necesidad por eso damos primicias porque estamos diciendo dios primero quiero destapar el manantial de tus proyectos primero quiero honrarte a ti tu propósito y después voy a cavar los pozos que tienes para mí este año alguien puede animarse el día de hoy fíjate lo que dice jeremías capítulo 2 verso 13 jeremías 2 verso 13 dice dos son los pecados que ha cometido mi pueblo me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas cisternas rotas que no retienen agua que increíble el pueblo israel más adelante en su historia se olvidaron de lo que isaac hizo se olvidaron de de este patriarca de la fe de esta primera bendición con isaac se olvidaron de eso porque isaac primero honró a dios después cavó pozos pero más adelante en israel la gente ya no honraba a dios que es la fuente de agua viva el manantial si ves la conexión la fuente pozos manantiales agua abandonaron el propósito el llamado la prioridad de dios lo hicieron a un lado y en lugar de cavar pozos ahora israel estaba cavando cisternas cisternas rotas yo escribí esto el otro día cuando jesús es la fuente de aguas vivas en tu espíritu entonces encuentras manantiales de satisfacción en todo lo que haces y vives pero cuando jesús no es la fuente de agua viva para ti sólo tienes cisternas cisternas rotas que no alcanzan para satisfacer tu sed existencial que son cisternas rotas bueno puede ser en un caso que trabajas 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 haces haces y simplemente no te alcanza intentas intentas y simplemente no sales de las deudas no sales de los problemas como que nada te alcanza haces una y otra cosa y simplemente parece que no sales del hoyo y cualquier hoyo puede ser financiero emocional relacional es como que no importa lo que hagas simplemente no tus esfuerzos no alcanzan es una cisterna rota la otra cisterna rota es que quizá si tienes resultados quizá si tienes suficiente prosperidad económica quizá tienes avances en áreas de tu vida pero no te satisface no te sientes satisfecho te hace falta propósito te hace falta gozo es como que algo está hueco y vacío en tu interior entonces tienes cosas pero te falta significado eso también es una cisterna rota y la biblia dice que si Jesús no es la fuente de aguas vivas para nosotros entonces no podemos cavar pozos de bendición de manantiales sólo estamos cavando cisternas rotas mi pregunta para ti es quieres este 2022 cavar cisternas rotas o quieres cavar pozos de aguas de manantiales de bendición para que prosperes en este lugar que es lo que tú quieres ahora cómo ponemos a Dios primero claro honrándole siguiéndole obedeciéndole pero también proverbios 3 9 nos habla de cómo honramos primero a Dios fíjate bien proverbios 3 9 dice honra al señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo dice honra número uno a Dios con tus riquezas y números con los primeros frutos la biblia enseña que cuando yo honro a Dios con mis diezmos que es reconocer esto lo recibí de Dios y de él es el diezmo estoy honrándole con mis riquezas y los primeros frutos es mis mis primicias es esta primera ofrenda al inicio de una temporada y les he dicho muchas veces Dios no es una cantidad específica sino que tiene que ser así para cada quien sino que Dios a cada quien nos mueve a mí Dios cada año me da una cantidad a muchos de ustedes también les habla de un porcentaje de una quincena o de una venta o de una o algo extra lo que sea Dios nos habla algo específico a veces solo tienes que hacer lo que ya has hecho una vez más perdonar una vez más orar una vez más ser generoso una vez más presentarte a trabajar una vez más intentar ese proyecto o un nuevo proyecto una vez más sabes que muchas veces son las desilusiones que nos preparan para un espacio abierto de bendición es más quiero animarte a esto sigue cavando ese pozo hasta que Dios haga espacio para que prosperes hace unas semanas conocí en Guadalajara a un hombre joven brasileño Felipe con su bella esposa una pareja joven me comentaron como hace un par de años empezaron a dar primicias y todo iba muy bien después de las primicias y luego tuvieron el tema de la pandemia y perdieron su trabajo y luego trataron de emprender un negocio y les fue bien el negocio y luego consiguieron otro trabajo y ahí se iban levantando entonces este año 2021 otra vez dieron primicias y consiguieron un carro pero algo pasó y perdieron el carro pero Dios les proveyó otro carro siguieron fieles a Dios y están avanzando entonces los conocí me dijeron pastor gracias me contaron así como varias cosas me dijeron gracias por enseñarnos a perseverar y a ser generosos porque aunque hemos tenido momentos buenos y malos como hemos perseverado estamos viendo ahora como Dios nos está prosperando porque porque ustedes tuvieron Ezek y Sidna pero permanecieron hasta que Dios creó espacio para prosperarlos y es mi punto el día de hoy yo quiero animarte quizás tenido años Ezek años Sidna quizás tenido temporadas de donde fuiste generoso y no pasó nada oraste no pasó nada trabajaste no pasó nada no significa que tienes que dejar de hacerlo sólo es un Ezek sólo es un Sidna sigue haciéndolo hasta que haya un robot hasta que Dios haga espacio pueda crear espacio para que prosperes en ese lugar amén amén sigue cavando pozos hasta que Dios haga espacio para que prosperes quiero que animes a alguien si estás viendo esto con alguien o te animes a ti mismo y digas voy a seguir cavando hasta que Dios haga espacio para que prospere quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo no dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de youtube no te pierdas